Hola que tal, Joel Hernández acá y bueno esta es una especie de video respuesta aprovecho que ando en la boda de un primo y estoy relativamente decente una video respuesta, lo que pueden ver en el título, el video que hizo Código 21 bueno pues primero agradecerles por la nota, me gustó bastante y pues lo agradezco un par de cosas están un poquito, no falsas pero están un poquito adornadas entonces pues para aclarar, en la nota mencionan que soy de los más rápidos del mundo y pues relativamente puede ser cierto, si lo ponemos en perspectiva en el mundo ya hay cerca de, lo siento venía manejando mucho tiempo pero bueno, relativamente en el mundo hay cerca de 8 mil millones de personas y oficialmente solo han competido alrededor de 76 mil personas así que si lo ponemos así, solamente el 0.00009% de la población armacubos oficialmente lo que me pone dentro de los más rápidos de esos 76 mil, yo soy como el 13 mil, entonces también estoy dentro del top 17% a nivel mundial así que pues eso mencionaron también que compartí mi forma de cómo resolver el cubo tengo un tutorial, voy a poner el link en la descripción así que si quieren aprender a ver el cubo, está ahí en la descripción pusieron también un par de videos en los que hago el cubo debajo del agua y mientras hago puenting, así que también está el link ahí también sale haciendo el cubo sin ver, así que está el link de eso el tutorial de cómo hacer el cubo de Rubik sin ver pues me preguntaron de mi vida, así que les mencioné que soy piloto y pues agarraron que el cubo también me ayuda a ser piloto el cubo nos ayuda en muchas cosas, así que pues lo dejamos en eso también dijeron que estoy esperando a ser el campeón en Costa Rica lo que yo les mencioné es que voy a delegar una competencia en Costa Rica así que pues era eso, verdad, voy a delegar es el próximo 9 y 10, si no me equivoco, de septiembre la competencia en Costa Rica, y pues Aspiro quizás ha podido en Blindfold va un amigo que es más rápido que yo y también va el campeón del, bueno, el world record de Blindfold que es Gianfranco Juanqui, así que tendría que tener mucha suerte para ganar Aspiro quizás a tercer lugar, así que pues eso bueno, pues siempre que se da la oportunidad de salir en algún medio de comunicación trató de aprovecharla para, pues, va a ser más famosa sino que la comunidad de Rubik crezca hay mucha gente que quizás arma cubos y pues no sabe que estamos organizados así que si alguien está viendo este video y arma cubos y no sabe acerca de la comunidad también dejo el link de Comunidad Rubik de Salvador, el Facebook ya somos como 1400 miembros y tenemos competencias ya relativamente más seguido pues ahí publicamos todas tengo planes a futuro cercano, pues este año 2017 de hacer por lo menos dos competencias en lo que queda del año así que estén pendientes de eso y bueno, para los que no han visto el video aún de Código 21 después de esto está así que, pues, gracias y chau Joel Hernández es uno de los más rápidos en todo el mundo armando el cubo de Rubik con su habilidad ha adornado la pared de su casa en la colonia Montecristo San Salvador con medallas y diplomas de sus participaciones en competencias nacionales e internacionales Joel ahora tiene una gran colección de cubos entre ellos el Squared 1, el Piramix, el Megamix y el 3x3 con este, en nuestras cámaras fuimos testigos y volvió a armarlo en 18 segundos Joel no es egoísta y decidió compartirnos su clave para hacerlo sencillo, lo primero que se hace es armar una cruz de cualquier color luego se, bueno, pues, se hace las, se va armando por pisos pues básicamente lo que hay que hacer es aprender pasos que nos ayuden a resolver el cubo sin desarmar lo que ya hemos hecho podemos ver cómo está armando el cubo debajo del agua definitivamente nació para ser el mejor desde niño ya los armaba bajo el agua vamos a armar el cubo de Rubik pero cuando tenía 18 años desafió la gravedad la locura que vive por el Rubik llegó al puente en Las Cañas en Tuna Catepeque Joel Hernández se lanzó de lo más alto lo que parece imposible para muchos para él fue pan comido pues mientras surcaba el viento de cabeza sobre el río armó el cubo de Rubik lo logré cubo de Rubik aplausos pero sus hazañas no tienen límites y dio inicio al cronómetro ahora los arma hasta sin ver se colocó audífonos antirruido para tener más concentración memorizó los movimientos con los ojos cubiertos armó el cubo en 3 minutos con 24 segundos según él este juego le ayuda en su trabajo como piloto aviador que me ha ayudado a poner concentración en lo que hago aprender por uno mismo hacer las cosas y pues eso verdad agilizar la mente a ver las situaciones que pueden ser distintas cada vez Joel Hernández espera convertirse en el campeón de la competencia internacional de San José Costa Rica en septiembre representando con orgullo a nuestro país Edgar Curado Código 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!